Muy buenas tardes, la verdad es que cuando uno tiene que hablar en sexto lugar es complicado es verdad también que es complicado cuando uno tiene que hablar en sexto lugar y salvo Jean-Pierre y yo, todos los demás son de Valladolid pero Jean-Pierre te voy a contar un secreto mi madre era de Valladolid y mi padre era de Palencia con lo cual también puedo decir que me siento vinculado emocionalmente a Renault porque los únicos coches que tuvo mi padre fueron los de Renault es un placer poder acompañarles a todos ustedes en esta remozada imagen del concesionario en la presentación de este coche que es un orgullo no solo para Valladolid para toda Castilla y León, para España como muy bien ha expresado el presidente del grupo Renault como también han expresado en sus intervenciones el propio Jean-Pierre el presidente del grupo BASA, Santiago y por supuesto el delegado de gobierno y el alcalde de la ciudad de Valladolid es un nuevo proyecto empresarial por tanto que descansan en ese saber hacer histórico que aquí ya se ha mencionado de la familia López Valdivieso un buen saber hacer, una profesionalidad que también va cargada de exigencia por parte de quienes han hablado antes que yo lo decía Santiago en su intervención esta es una empresa familiar y la empresa familiar tan arraigada en nuestra tierra crea por encima de todo riqueza y empleo aquí en Valladolid, en Castilla y León son muchas las personas que trabajan con vosotros todos los días no solo vuestra familia sino tantos trabajadores que a lo largo de todos estos años han estado con vosotros en segundo lugar junto a ese compromiso de una empresa familiar una apuesta de continuidad y de confianza y de confianza en el futuro del sector de la automoción un sector que todos tenemos claro que es de máxima importancia para nuestra tierra, para Castilla y León para nuestra comunidad autónoma somos la comunidad autónoma que más capacidad de producción de vehículos hay en España en estos momentos y ese es el presente sólido que tiene la industria de la automoción que pone de manifiesto los datos en inversión en empleo que genera, que produce y el futuro por tanto viene ligado a los planes industriales de Renault especialmente que están muy vinculados con esta tierra y que se han declarado como prioritarios y me parece fundamental porque todos estos planes y tantos proyectos son capaces de generar empleo inversiones de proveedores de empresas auxiliares podemos hablar en torno a 40.000 puestos de trabajo vinculados al sector de la automoción un sector que hoy aquí en Castilla y León en Valladolid con la presencia de José Vicente de los Mozos nos manda un mensaje de compromiso y de confianza que acogemos y recogemos desde luego con mucho cariño quiero agradecer como siempre la apuesta por Castilla y León por Valladolid por Palencia de Renault porque es muy importante para nuestro sistema productivo para los trabajadores para las familias y por supuesto para los proveedores y las empresas auxiliares de nuestro entorno la Junta frente a quienes generan incertidumbre o dudas mantiene su compromiso claro con el desarrollo de estos planes industriales creo que es el momento de arrimar el hombro de apostar por la automoción lo decimos sin ningún tipo de dudas y en ese clima de confianza que tenemos entre Renault y la Junta de Castilla y León desde nuestra tierra ofrecemos muchas cosas ofrecemos por un lado ventajas logísticas ofrecemos también infraestructuras la formación necesaria para los trabajadores que se necesitan en estas empresas paz social estabilidad y por supuesto un entorno insuperable es un compromiso que hago extensivo permítanme que lo traslade a cualquier proyecto empresarial industrial de las grandes empresas de las pymes de quien quiera invertir en nuestra tierra porque aquel que apueste por la innovación por la internacionalización por el talento tendrá a su lado siempre la Junta de Castilla y León finalizo no quiero alargarme más porque todos hemos sido bastante breves en nuestras intervenciones quiero trasladar un mensaje de confianza al sector de automoción un mensaje además en el que hemos coincidido todas las administraciones que aquí estamos representados incluido también la diputación provincial el presidente que aquí nos acompaña por supuesto un compromiso de unión con la empresa Renault que siempre va a tener en la Junta de Castilla y León a su más firme y fiel aliado y también por supuesto tanto a Santiago como a José Luis a toda la familia daros las gracias a todos los que componen la empresa a daros las gracias por este esfuerzo y daros la enhorabuena y también desearos los mayores éxitos en el futuro muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias a todos y a todos las gracias a todos las gracias a todos